Justo en el momento en que yo te abracé Porque te pido Siento que extrañarte se ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene gran sentido lo que tú me das Y a mí me parece que los años Nos irán haciendo más extraños Para mí será más fácil enfrentar mi realidad